El histórico logro del hockey argentino, hockey sobre céspedes de varones y una victoria entre Bélgica por 4 tantos contra 2. Título olímpico, medalla de oro y obviamente después del logro del básquetbol como equipo, como juego colectivo, creo que este es el logro más importante en los últimos tiempos. Las Leonas con toda su historia no habían podido lograr el oro olímpico y los muchachos de la mano de Retegui, de un Retegui muy emocionado, de un Retegui muy metido en la cuestión, les dio el golpe justo, el golpe de cocción que les hacía falta para ir por una medalla. Una frase que quedó patentada después de la semifinal, no rifen la final, vayan por el oro, piensen en la final, piensen en el oro y finalmente hoy el equipo argentino arrancó perdiendo 1 a 0, lo dio vuelta, se puso 3-1, 3-2 y cuando en el final no tenía arquero Bélgica, Argentina lo definió con un justo 4-2, campeón olímpico y una nueva medalla de oro, una nueva precia dorada para nuestra representatividad.